Buenas noches con todos, mi nombre es Carlos Márquez, yo soy el jefe del departamento legal del proyecto Miami Beach Peruano, les doy la bienvenida a todos ustedes, un cordial saludo y la bienvenida también a esta primera exposición de mi parte, primera exposición del año 2024, espero que hayan pasado unas buenas fiestas, una feliz navidad, un buen año nuevo y les deseo a todos ustedes los mejores éxitos de este año 2024 y que sigamos impulsando el proyecto Miami Beach Peruano, que seguro muchos de ustedes ya los conocerán y voy a hacer ahora mismo una breve exposición. Bueno, ya veo a varias caras conocidas por aquí en el chat, entiendo que también se está transmitiendo vía Facebook por la página web del Grupo Verona, quiero aprovechar también en este momento para saludar a todos, a todas las personas que están en el Facebook, en el Facebook de Grupo Verona, agradecer la oportunidad al doctor José Verona de hacerme partícipe de este gran proyecto, ya vamos trabajando año y medio juntos, apoyando el proyecto, viendo siempre el área legal y me siento muy contento de estar aquí esta noche, como lo manifesté al principio, la primera, la primera de todas, la primera de todas las noches que vamos a estar juntos durante este año, durante este año 2024. Quiero hacer una, quiero mostrar mi pantalla, quiero compartir una, a ver, quiero compartir una, unas diapositivas que tenemos, que tenemos preparadas para el tema, para el tema del día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si se puede visualizar, como les dije tengo un problema con la cámara y no estoy muy seguro si se puede, si se ve todo, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes puedan tener una, tener una buena presentación y podamos todos todos satisfechos de la, de los que vamos a ahora mismo a exponer. Me confirman, por favor, si se puede visualizar la pantalla, la presentación? Si se puede visualizar? Ok, confío en que sean así. A ver, señores, primero quiero hacer una breve introducción sobre el proyecto Miami Beach Peruano, como les mencioné, Yo soy jefe del departamento legal del proyecto, el proyecto Miami Beach peruano nace como una idea, una idea que impulsa inicialmente, como una idea que va a impulsar y viene impulsando la economía nacional, la economía del Perú. En ese sentido, el señor Leonardo Calderón, que es el propietario del proyecto, el doctor José Verona, que es la persona que crea este proyecto, y todo el equipo que conformamos, el departamento legal, el departamento de ingeniería, de arquitectura, el departamento de marketing, el departamento de adquisiciones, en general, el departamento contable y de finanzas, el departamento de tesorería, venimos ya desde el año 2022, desde marzo, me equivoqué, ya cumplimos ahora este mes de marzo dos años ya en el proyecto, así que será un buen motivo para poder celebrar. Pero bueno, me centro en el proyecto Miami Beach peruano, el proyecto tiene como fin desarrollar un complejo de unidades inmobiliarias que se están desarrollando actualmente, ya se vienen ejecutando las obras, que se vienen ejecutando en el kilómetro 388 de la carretera Panamericana Norte. La jurisdicción pertenece a la provincia de Casma y en específico se encuentra ubicado en el distrito de Comandante Noé. Nuestros vecinos más cercanos son el conocido balneario Tortugas, un balneario muy tradicional, que tiene alrededor de 40, 50 años ya de existencia, pero a mí me llena de orgullo siempre decirlo, porque pese a que este proyecto, mejor dicho, pese a que este balneario Tortugas tiene este tiempo ya de creación, nosotros que venimos ejecutando obras desde el mes de julio del año 2022, agosto año 2022, ya somos un proyecto inmobiliario que contamos con los servicios de agua potable, de electricidad, y terminando ahora mismo también las obras de alcantarillado, con la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales, tenemos ya pronto las conexiones a internet, es decir, frente a nuestros vecinos, nosotros les llevamos ya bastantes años de ventaja, pese a que ellos, como he mencionado, tienen pues entre 40 y 50 años de fundados. Bueno, el proyecto Miami Beach peruano tiene como visión desarrollar un complejo de viviendas, un complejo inmobiliario conformado por alrededor de 22.000 a 25.000 viviendas, cada uno dividida en etapas, actualmente ya hemos concluido la primera etapa, y es justamente la etapa que ya tiene todo el acceso a los servicios básicos, también tenemos ya ejecutando la segunda etapa del proyecto, y en vías de desarrollo también la tercera etapa del proyecto. Como mencioné, es un proyecto que tiene pues como visión desarrollar aproximadamente 45 o 47 etapas, que va a conformar pues una ciudad, una ciudad satélite o una ciudad modelo, conformada por alrededor de 22.000 a 25.000 viviendas. Es idea nuestra tener dentro del proyecto inmobiliario Miami Beach peruano, diferentes aprecios, también hubs educativos con universidades, colegios, centros comerciales, centros de esparcimiento, cada uno de nuestros, cada uno de nuestros condominios por etapas tiene en forma independiente áreas de recreo, áreas verdes, áreas de piscina, también tiene áreas de reunión, club social o club house, como se conocen, así que visto pues desde una concepción inmobiliaria en el Perú, nosotros hemos, con el poco tiempo que tenemos, hemos logrado conseguir posicionarnos como una de las primeras, y si no somos la primera, empresa inmobiliaria en el Perú, pese a que tenemos, como mencioné, un par de años o cerca de dos años ya impulsando, impulsando este proyecto. La forma de participar en el proyecto son diversas, dos formas en particular, una forma es adquiriendo unidades inmobiliarias dentro del proyecto, para ello los invito a los interesados a que puedan, a que puedan tomar contacto con, con sus asesores o con los tritesh, para que mediante ellos puedan recibir toda la información vinculada al proyecto que les va a dar la decisión segura de adquirir una unidad inmobiliaria dentro, dentro de nuestro proyecto Miami Beach Perú. Esa es una de las formas, nosotros lo que, estas son unas cifras que quería mostrarles, ya luego de haber hecho una introducción, a enero del año 2024, tenemos celebradas, como ustedes pueden visualizarlo, tenemos celebradas aproximadamente 3.159 operaciones, operaciones, y operaciones en los dos frentes que estaba mencionándoles, es en el frente de las operaciones de compra-venta, ya sea en la etapa 1, etapa 2 o etapa 3, que son las que actualmente venimos, venimos promoviendo, como ya mencioné, la etapa número 1, ya la hemos concluido, tenemos alrededor del 80%, 85% vendido, entre lotes y unidades inmobiliarias, este ha sido nuestro primer paso, nuestro primer hijo, y lo queremos, le tenemos mucho afecto, mucho cariño, porque es el que nos ha mostrado el camino correcto, el camino que debemos de seguir, que ya lo teníamos implementado desde el día 1, en que se tomó la decisión de llevar adelante el proyecto, porque eso sí fue, fuimos muy tajantes, todo el equipo directivo, en que si llevábamos adelante este proyecto, la idea era llevarlo en orden, llevarlo dentro de, marcarlo dentro de nuestro ordenamiento legal, y es así como lo hemos hecho, cumpliendo con todas las disposiciones emanadas del gobierno central, las disposiciones emanadas de las autoridades administrativas, y las disposiciones emanadas del gobierno distrital, que es la Municipalidad Distrital de Comandante Noel. Como he mencionado, yo me siento muy contento en poder dar estos números, porque tenemos operaciones en compra-venta, como mencioné, en las tres etapas, alrededor de 1.509 a la fecha, enero 2024, otro frente de participación en el proyecto también son las inversiones, que pueden hacerla mediante diversos contratos que tenemos nosotros ya elaborados, y acá tenemos alrededor de 1.650 operaciones, de las cuales un grupo de aproximadamente 650 corresponden al año 2022, en las cuales durante el periodo marzo a julio del año 2022, diversas personas visionarias apostaron por el proyecto Miami Beach peruano, celebramos diversos contratos de inversión o contratos de mutuo, en los cuales nosotros ofrecimos devolver en determinado tiempo la inversión que efectuaron los participantes del proyecto, y además un beneficio económico bastante atractivo, superior a cualquier otro que las empresas financieras, bancas u otro tipo de inversión ofrecen en el mercado. Me siento muy contento en informar que todas, absolutamente todas las operaciones del año 2022, han sido ya devueltas y han sido pagados los beneficios económicos, esto lo pueden dar fe las más de 650 personas que participaron en el año 2022, y como les mencioné, muy contento de poder dar estas cifras, y estamos iniciando recién en el año 2024, nos estamos ya adaptando a las nuevas disposiciones del gobierno, a las nuevas normas que han salido respecto de los aspectos tributarios, respecto del aumento de la UIT, y como les mencioné, pese a que el país en general viene atravesando una reacción económica muy dura, post-COVID y post-crisis política, que todos ustedes ya la conocen, el proyecto Miami Beach peruano es un oasis en el desierto, es un oasis de inversión, es un oasis que le permite a ustedes obtener una rentabilidad, y aunque, como mencioné, el país atraviesa pues una, 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 una recesión económica, el proyecto Miami Beach peruano está tratando de repeler esta recesión, arriesgando, eh, inversión privada, y haciendo muchas veces el papel del Estado. ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué? eh, los números, los números son, son reales, los van a poder encontrar en cualquier, en cualquier sitio oficial del Estado peruano, y van a saber que el, el 75%, al menos de unidades inmobiliarias, en el Perú, se encuentran en, en estado informal, ¿ok? No están regularizadas, eh, no cuentan con servicios básicos, como agua, como luz, como desagüe, eh, sin embargo, eh, lo que se busca con el proyecto es revertir justamente esta situación y ponernos, eh, en los zapatos del Estado, porque lo que normalmente sucede es que las personas, pues, que lamentablemente no tienen acceso a una vivienda, eh, lo que hacen es tomar posesión de ciertos lugares, eh, y así poco a poco van creciendo, van creciendo las ciudades, ¿no? ejemplos hay muchos en la ciudad de Lima y seguramente muchos en, en distintas ciudades del Perú, de cómo se han venido desarrollando las ciudades, y lo que buscan siempre es, eh, recurrir al Estado para que el Estado, eh, asigne títulos de propiedad, asigne redes de agua, asigne redes de desagüe, asigne redes de electricidad, sin embargo, Miami Beach peruano, eh, nace con, con la idea de que esta situación se tiene que revertir, por eso lo que buscamos nosotros siempre al principio fue la viabilidad de poder acceder a estos servicios, lo cual conseguimos, y lo cual ya lo tenemos pues en la primera etapa que, que ya hemos ejecutado, actualmente venimos en la segunda y la tercera etapa, y estoy seguro que vamos a lograr nuestros objetivos, porque pensamos siempre en nuestros clientes, y además pensamos en, en lo que podemos nosotros dejar como legado, eh, para las futuras generaciones, para, para, para vuestros hijos, que pueden venir en el futuro, y, y esa es nuestra idea. Como mencioné, estos son los números, y los dos frentes que tenemos de participación en el proyecto son con operaciones de compraventa, o con operaciones de inversión. Un segundo. A ver. Eh, ¿qué ofrecemos nosotros? ¿Qué ofrecemos, qué ofrece Miami Beach Peruana? Respecto de las operaciones de compraventa. Lo que nosotros ofrecemos, y, y en realidad ejecutamos, es, son actos jurídicos mediante los cuales, transferimos o trasladamos al comprador o adquiriente, el derecho de propiedad. Eh, y este derecho de propiedad, eh, formal, que nosotros, que nosotros trasladamos a los adquirientes, eh, viene materializado, en principio, en una minuta de compraventa, seguidamente, la minuta de compraventa, es un documento privado, que elaboramos nosotros como departamento legal, lo consensuamos con la parte compradora, y a partir de ese momento, pasamos al momento de la suscripción de la escritura pública. La escritura pública es el documento público que emite el notario, el notario público. ¿Ok? El notario público es un funcionario, es un funcionario, es una persona, es un profesional abogado, que tiene la facultad, eh, delegada por el Estado, de dar fe, de, de los actos jurídicos que se celebran ante él. El notario público es el funcionario que tiene la obligación de verificar que los actos que se celebren ante el despacho notarial, sean actos legales, es decir, que cumplan con las formalidades, que cumplan con la legislación, y que cumplan con toda la normativa relativa a la adquisición de unidades inmobiliarias. Esto nosotros lo hacemos con un notario, con el doctor Alfredo Zambrano Rodríguez, que nos acompaña ya hace también cerca de dos años, en todas nuestras operaciones, es un profesional reconocido, ya tiene muchos años también de trayectoria, así que es una, es un brazo, o que de apoyo muy importante para nosotros como proyecto. Y el segundo, y el tercer paso que nosotros seguimos, para que el derecho de propiedad se encuentre totalmente y fehacientemente reconocido, es la inscripción en los registros públicos. Como les dije, empezamos con la minuta, luego pasamos a la inscritura pública, y concluimos con la inscripción en los registros públicos. La inscripción en los registros públicos, pues, como seguramente saben muchos de ustedes, ya la tenemos concluida en toda la primera etapa, hemos creado alrededor de más de 1.200 partidas electrónicas, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, de CASMA, ha creado más de 1.200 unidades inmobiliarias, que corresponde a toda nuestra primera etapa. Es decir, todos los lotes, y todos los estacionamientos que tenemos en el proyecto Miami Beach peruano, primera etapa, absolutamente todos, cuentan con inscripción en los registros públicos. Y las personas que ya adquirieron sus unidades inmobiliarias, ya tienen inscrito tu derecho de propiedad en los registros públicos, ya desde el mes de septiembre, hemos empezado con la entrega de los documentos correspondientes, y ahora nos encontramos, pues, concluyendo la formalización o la inscripción de las últimas unidades inmobiliarias, y además formalizando el registro o alta de contribuyente de cada uno de los propietarios ante la Municipalidad Distrital de Comandante Noel. Y digo esto porque tiene mucha vinculación al tema que voy a desarrollar ahora. ¿Ok? En todo caso, Miami Beach peruano lo que ofrece es transferencia de derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad, ya he hecho algunas exposiciones yo anteriormente, y es probable que en las futuras sesiones que tengamos también haga un desarrollo de la diferencia del derecho real de propiedad frente al derecho real de posesión, que si bien es cierto, son derechos que tienen características similares, hay también ciertas diferencias muy latentes y que pueden hacer la diferencia, repito la palabra, entre una buena y una mala operación. Por eso nosotros nos enfocamos siempre en trasladar el derecho de propiedad para que todos los adquirientes o todos nuestros clientes que adquieran unidades inmobiliarias en nuestro proyecto tengan la plena seguridad de que su inversión efectuada está totalmente respaldada con un derecho de propiedad que se ve materializado ya sea en una minuta, en una escritura y pues en la reina madre del derecho de propiedad que es la inscripción en los registros públicos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hacemos las ventas mediante una modalidad denominada compra-venta de bien futuro, porque es un proyecto inmobiliario, nosotros lo desarrollamos en base a un documento denominado Habilitación Urbana, que es emitida por la Municipalidad Distrital de Comandante Noel, que es un símil a una licencia de construcción. Con esta Habilitación Urbana nosotros desarrollamos el proyecto, la Habilitación Urbana, como les mencioné, es una aprobación del proyecto emitido por la Municipalidad de Comandante Noel, que contiene la información técnica del proyecto, que contiene los planos arquitectónicos, los planos de distribución, la memoria descriptiva, las medidas, la identificación de cada uno de los bienes que se van a construir, y en base a ello es que nosotros en este momento, por ejemplo, la etapa 2 y la etapa 3, la venimos ejecutando bajo esta modalidad de bienes futuros. Distinto a la etapa número 1, que en la etapa número 1, si la operación de compra-venta la desarrollamos en forma directa, como una compra-venta directa de un bien que ya existe, como si fueran apuntadas en una casa o en un departamento, por eso los requisitos que tenemos en ambos casos son distintos, así que eso va a ser también materia de una futura exposición, porque es un tema también bastante amplio y muy importante que lo puedan tener claro. En todo caso, en nuestras etapas número 2 y número 3, nosotros lo vendemos mediante la modalidad de bien futuro, regulada por el Código Civil, artículo 1534, y esta operación la hacemos mediante la firma de la minuta, la escritura pública, y luego una vez que esté independizado el bien, las obras hayan sido recepcionadas por la municipalidad, nos den la conformidad, y esta conformidad está inscrita en los registros públicos, se independizan cada una de las unidades inmobiliarias, las escrituras de compra-venta de bien futuro, a partir de ese momento se transforman por defecto legal en compras-ventas definitivas. ¿Por qué? Porque ya los bienes existen. Y todo esto lo hacemos, como les digo, enmarcado dentro del ordenamiento legal, con la finalidad de que no existan riesgos en las operaciones de inversión que vayan a hacer cada uno de ustedes. Como mencioné, también otra forma de participar es mediante los contratos de mutuo, en los cuales existen dos partes, el mutuante, que es el señor Leonardo Calderón, y los mutuatarios, que son las personas que participan. Como les mencioné con las cifras anteriores, en el año 2022 tuvimos alrededor de 650 operaciones, todas absolutamente y 100% saldadas, todas. Tenemos muy buena apreciación y muy buenos comentarios de las personas que han podido participar en este tipo de operaciones. Tenemos personas que están volviendo a invertir con nosotros, y eso nos llena de alegría, porque eso demuestra que existe confianza entre ambas partes, para desarrollar el proyecto. Existe buena voluntad, existe también buena fe entre las partes, como todo acto jurídico que debe estar siempre regido por el principio de buena fe. Y además existe, como mencioné, la confianza en el proyecto. Este proyecto ha empezado de cero, de cero, y yo soy testigo del inicio de estas operaciones. Hoy por hoy ya tenemos una primera etapa desarrollada desarrollada y estamos en vías de ejecución en una segunda y tercera etapa. Así que es una buena oportunidad participar también por intermedio de los mutuos, si todavía no hay una decisión de poder adquirir alguna unidad inmobiliaria, tienen la oportunidad de participar por intermedio de la suscripción de contratos de mutuos. Los invito para que las personas que no conozcan el proyecto o que se estén uniendo recién, que contacten con su asesor, con su tritech, para que les pueda dar mayores detalles sobre las ofertas que tenemos, tanto en ventas de unidades inmobiliarias, como participación en inversiones en este mes de enero 2024, que lo queremos empezar con fuerza. Así que, dicho todo esto, voy a pasar a hacer la exposición del tema del impuesto de Alcabala en el Perú. El impuesto de Alcabala es un impuesto que etimológicamente deriva de una palabra árabe, quiero tampoco adotar mucho en ese tema, pero es importante saber porque no es algo nuevo, ¿no? El impuesto de Alcabala es un impuesto histórico que tiene siglos de creación, no es algo nuevo, como les mencioné, que ha ido transformándose en el tiempo, si es cierto, porque ante los impuestos de Alcabala, en la época del reinato, en la época colonial, grababa diferentes operaciones que se daban entre privados, entre personas, ya sea adquiriendo no solamente inmuebles, sino adquiriendo cualquier tipo de bien, ¿ok? Y este es, pues, un impuesto que tiene, como les mencioné, siglos de antigüedad, pero en la fecha, el impuesto de Alcabala solamente está centrado en lo que... y graba solamente las operaciones de compra-venta de inmuebles, operaciones de compra-venta de inmuebles. Actualmente tenemos como marco normativo el decreto legislativo 776, que es la ley de tributación municipal y el decreto legislativo 952, que es un decreto legislativo que modifica la ley de tributación municipal, ¿ok? El impuesto de Alcabala está actualizado en la actualidad como un tributo municipal, por eso es regulado por la ley de tributación municipal. No es un tributo que vaya a la SUNAT como normalmente estamos habituados a vincular la palabra tributo, la palabra impuesto, a la entidad recaudadora que es la SUNAT. No, en este caso, el impuesto de Alcabala es un impuesto que está vinculado a la autoridad municipal. Y con la autoridad municipal tenemos distintos tributos, que ya los voy a explicar seguramente en otras sesiones. Tenemos el impuesto predial, que es el impuesto que graba toda unidad inmobiliaria y que es un impuesto que se paga anualmente. También tenemos el impuesto de Alcabala que acabo de mencionar. Tenemos el impuesto conocido como al patrimonio vehicular, que es el impuesto que graba la compra-venta de vehículos nuevos hasta determinado periodo que también se paga en la municipalidad. Tenemos también el impuesto a las apuestas. tenemos el impuesto a los juegos y tenemos los impuestos a los espectáculos públicos. Todos estos impuestos que yo acabo de mencionar son impuestos que graban, perdón, son impuestos que están vinculados a la autoridad municipal. Son tributos municipales. Ese es el término correcto. Son tributos municipales. El impuesto de Alcabala. A ver, el impuesto de Alcabala es el impuesto que se aplica ante la compra o transferencia de un bien inmueble, como por ejemplo una casa. Quiero hacer una pausa acá. Acá están poniendo o ponemos el concepto de una casa, pero en realidad el impuesto aplica o graba cualquier transferencia de un bien inmueble. ¿Y qué es un bien inmueble? Un bien inmueble puede ser una casa, puede ser un departamento, en nuestro caso es un lote o es un estacionamiento. ¿Ok? Pero todos estos bienes que yo acabo de mencionar tienen esa calidad, tienen la calidad de bien inmueble. ¿Ok? La norma señala que el pago es de responsabilidad del comprador de la propiedad, es decir, del adquiriente. ¿Ok? Y este deberá ser pagado al contado si esto altera la forma de pago que ha sido pactada para la compra de la propiedad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una propiedad, hablando de Miami Beach peruano, tiene un valor de 180 mil soles cada unidad inmobiliaria. ¿Ok? El impuesto de Alcabala se calcula en base al valor de transferencia, porque son unidades inmobiliarias nuevas. ¿Correcto? Y se calcula en base a ese valor, al valor de la operación. ¿Correcto? Pero no es que se haga un descuento al precio de la compra-venta, sino es que se calcula en base al monto de la operación. ¿Ok? Eso para que quede claro, más adelante voy a explicar cómo lo calculamos. Estos tres artículos, el artículo 21, artículo 22 y artículo 23 del decreto legislativo 922 y el que modifica el artículo, perdón, el decreto legislativo 776, estos son los tres principales artículos que son materia ahora mismo de la exposición sobre lo que es el impuesto a la Alcabala. El artículo 21 expresamente señala que el impuesto a la Alcabala es de realización inmediata, lo que significa que se tiene que pagar en forma inmediata y grava, es decir, afecta las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o título gratuito. ¿Ok? Cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reservas de dominio y de acuerdo a lo que establezca el reglamento. A ver, vamos a hacer un poco de análisis de este artículo. Este artículo es bastante claro porque es importante saber de que como regla general el impuesto a la Alcabala grava cualquier operación de transferencia de inmuebles. Solamente hay dos excepciones que son cuando la transferencia se da mediante un anticipo de legítima o cuando la transferencia se da cuando se compra una construcción, un inmueble construido. En esos casos de la Alcabala se calcula la primera construcción y se compra a una empresa inmobiliaria. En esa oportunidad y en esos casos únicamente el impuesto a la Alcabala grava el valor del terreno. En este caso estamos hablando de lotes y estamos hablando de estacionamientos. Es muy importante tener en cuenta eso. Como les dije, grava cualquier operación de transferencia de inmuebles, ya sea urbanos o rústicos. ¿Qué significa ello? Significa que cualquier operación de compra-venta de unidades inmobiliarias dentro del proyecto Miami Beach peruano van a estar grabadas con el impuesto de Alcabala. La pregunta que puede surgir es, doctor, ¿y por qué cuando hemos adquirido las unidades inmobiliarias del primer condominio y por qué venimos adquiriendo unidades inmobiliarias en el segundo y en el tercero? ¿Por qué no pagamos el impuesto de Alcabala? La respuesta es muy sencilla, es un poco lógica para nosotros los abogados, pero la respuesta es sencilla porque, como mencioné hace unos minutos, la modalidad mediante la cual nosotros transferimos las unidades inmobiliarias del proyecto Miami Beach peruano desde que se inició es mediante la modalidad de compra venta de bien futuro y la norma señala pues, respecto de la compra venta de bien futuro de que el bien o la operación el acto jurídico de compra venta se va a surtir todos los efectos legales en la medida que el bien que es transferido es decir, que el inmueble que es transferido cumpla o tenga existencia ¿correcto? es decir, tiene una condición suspensiva que es la existencia para que ese acto jurídico sea valio es por ello que lo que dice aquí esta norma es que el impuesto al cabala es de realización inmediata y grava la transferencia de la propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos la norma no regula que la compra venta de bienes inmuebles futuros ¿correcto? por lo tanto en la oportunidad en que celebramos las operaciones de compra venta es decir, la suscripción de la minuta de la escritura pública en ese momento no estamos obligados a hacer el pago de al cabala ¿por qué? porque nuestro inmueble no existe ¿ok? como estamos nosotros ejecutando las obras recién van a existir por ejemplo y pongo un ejemplo válido y bastante real todos los inmuebles que pertenecen en este momento a la etapa número uno son inmuebles que ya existen existen jurídicamente porque ya tienen una partida registral significa que estos inmuebles ya están afectos al pago del al cabala los inmuebles que corresponden a la etapa número dos y a la etapa número tres todavía no están afectos al impuesto de al cabala porque están con la condición suspensiva de que exista evidentemente tenemos la obligación nosotros como proyecto Miami Beach peruano cumplir con la independización y hacer entrega a cada uno de los de los compradores y propietarios todos los documentos relativos a la propiedad y a la existencia del bien así como lo hemos hecho en la etapa número uno lo mismo vamos a hacer en la etapa número dos y lo mismo vamos a hacer en la etapa número tres ¿correcto? pero mientras tanto etapa número dos y etapa número tres aún no están afectas al pago de al cabala porque son inmuebles futuros que todavía no tienen existencia ni física ni jurídica ¿ok? a diferencia quiero reiterarlo de la etapa número uno que ya desde el 20 de septiembre del año pasado 2023 son inmuebles o son unidades inmobiliarias que ya tienen que ya tienen existencia que ya tienen existencia jurídica ¿correcto? así que dicho esto para que puedan tener ya un poco de adelanto de lo que viene en los próximos días a todas las personas que han adquirido unidades inmobiliarias en la etapa número uno el departamento legal se va a poner en contacto con ustedes para poder alcanzarles el alta que tenemos en la municipalidad distrital del comandante Noel y además la liquidación del pago del impuesto de al cabal salvo las excepciones que más adelante voy a mencionar ¿ok? bueno paso al artículo 22 que es muy importante frente a la exposición que estoy haciendo el artículo 22 señala que el artículo 22 del decreto legislativo 776 modificado por el decreto legislativo 952 señala que la primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuentran afectas al pago del impuesto salvo la parte correspondiente a valor del terreno esa es una de las excepciones que acabo de mencionar mencioné una excepción del pago del impuesto al cabala es decir una operación que está inafecta al pago del impuesto al cabala son los anticipos de legítima y además lo que señala el artículo 22 la primera venta de inmuebles que se realizan a empresas constructoras no se encuentran afectas al pago del impuesto al cabala salvo la que corresponde al valor del terreno en este caso aplica no aplica para nosotros porque no somos una empresa constructora pero en todo caso el lote es un terreno y sobre el valor de ese terreno es que se viene realizando el cálculo del impuesto al cabala para todas las unidades inmobiliarias de la etapa número 1 ok el artículo número 23 de este mismo marco normativo señala que es el sujeto pasivo en calidad de contribuyente es decir la persona obligada a pagar el impuesto de al cabala es el comprador o el adquiriente del inmueble ok es decir las personas los compradores los compradores o los adquirientes son las personas obligadas por marco legal por normativo o por mandato de ley son los obligados a pagar el impuesto de al cabala ojo quiero dejar esto sentado y quería justamente aprovechar esta exposición para poder mostrarles el artículo 23 del decreto legislativo 776 modificado por el decreto legislativo 952 que regula claramente que es sujeto pasivo en calidad de contribuyente es decir la persona obligada al pago el comprador o adquiriente del impuesto ok como mencioné el departamento legal ya en los próximos días se pone en contacto con cada uno de ustedes para que alcanzarles la liquidación sobre todo los que ya son propietarios en la primera etapa y tienen registrado ya inscrito en los registros públicos la transferencia de la propiedad ya nos vamos a poner en contacto con ustedes para guiarlos por todo el procedimiento para cumplir con este con este pago de este de este tribuno ahora la pregunta es cuánto se paga el valor el valor del alcabala es el 3% del valor de venta del inmueble o el valor del auto del auto el que sea mayor previamente se descontarán 10 unidades impositivas tributarias ok esto es muy importante es muy importante porque si bien es cierto acá estamos dando un marco un marco general esto llevado a la práctica significa lo siguiente a ver a partir del año 2024 la unidad impositiva tributaria la UIT ha sido establecida por el gobierno en la suma de 5.150 soles cada unidad impositiva tributaria tiene un valor de 5.150 soles que dice la norma la norma señala que en principio toda unidad inmobiliaria que tenga un valor menor a 10 unidades impositivas tributarias está exonerada del pago del impuesto de Alcabar en otras palabras todas las personas que tengan estacionamientos dentro del proyecto Miami Beach peruano o adquieran estacionamientos en el futuro están exonerados del pago de Alcabar ok todo lo que sean estacionamientos están exonerados del pago del impuesto de Alcabar porque conocemos cuáles son los valores cuando nosotros iniciamos la venta de los estacionamientos si mal no recuerdo tenían un valor de 14.000 15.000 soles hoy por hoy ya valen 28.000 soles es decir el valor se ha duplicado pero aún así no alcanzan los 51.500 soles que representan 10 unidades impositivas tributarias todo inmueble que tenga un valor menor a 5.500 soles está exonerado del pago del impuesto de Alcabar ahora analizando esta misma diapositiva podemos establecer que si por ejemplo yo tengo un inmueble que vale 100.000 soles ok tengo que descontar y hago la adquisición a partir de este año 2024 a estos 100.000 soles tengo que descontarles la suma de 51.500 soles cuanto tenemos vayamos a la calculadora porque ya está ahora casi cerca de las 9 de la noche estamos trabajando de las 7 y media de la mañana comprenderán que ya los cálculos a veces fallan 10.000 menos 51.500 tenemos 48.500 soles es decir sobre estos 48.500 soles es el monto sobre el cual se va a hacer el cálculo del impuesto de Alcabar que dice la norma que es el 3% es decir 48.500 por el 3% tenemos que un inmueble que tiene un valor de 100.000 soles el pago de Alcabala es de 1.455 soles de los 48.000 500 a ver esperemos un segundito déjeme ver si estoy haciendo bien mis cal quiero ver si estoy haciendo bien mis cal no no estoy haciendo bien mis cal es perdón tengo que hacer una una rectificación es 100.000 por el 3% es decir no perdón estoy bien estoy bien ya como le dije ya a estas horas ya a veces uno se confunde pero estos son los montos ok es decir ¿cuánto se paga? se paga el 3% del valor del inmueble o del valor del altovaluco el que sea mayor previamente se contarán 10 unidades impositivas tributarias del valor es decir 51.500 soles y toda unidad inmobiliaria que cueste menos de 51.500 soles o el año pasado la UIT estaba en 4.950 es decir 49.500 soles todos esos bienes adquiridos están exonerados de Alcabal en otras palabras todos los estacionamientos están exonerados del pago del Alcabal ahora ¿quién recibe el pago? como ya lo mencioné el pago lo recibe la municipalidad de Comandante Noel la municipalidad distrital de Comandante Noel es la municipalidad en la cual se encuentra en la jurisdicción distrital en la cual se encuentra el proyecto Miami Beach Peruano ¿ok? aquí estoy poniendo como referencia los números de las cuentas porque nosotros venimos apoyando a la municipalidad no solamente con el desarrollo del proyecto Miami Beach Peruano como mencioné tenemos previsto la construcción de una ciudad satélite que va a tener alrededor de 22.000 a 25.000 viviendas lo cual significa que la municipalidad distrital de Comandante Noel que es una municipalidad un municipio bastante pequeño va a tener alrededor de más de 20 le vamos a apoyar con la creación de más de 20.000 unidades inmobiliarias o más de 20.000 contribuyentes así que esperemos que en los próximos años esta municipalidad distrital Comandante Noel ya no sea una municipalidad pequeña sino sea una municipalidad mediana o gran estos son unos números de cuenta que ya nosotros como departamento legal se los vamos se los vamos a ir a hacer llegando ok bueno yo creo que todo lo relativo al impuesto de Alcabala ya lo tenemos ya lo tenemos explicado he hecho una breve reseña de lo que es el proyecto Miami Beach Peruano de las opciones que tienen de poder participar ok este es un este es una este es una digamos que una diapositiva que contiene algunas preguntas como por ejemplo si aquí tenemos tritex o tenemos personas dirigidas básicamente a los tritex ¿no? o a los promotores porque nosotros como departamento legal brindamos todo el apoyo necesario a los promotores a los tritex a los clientes ya sea no solamente nos limitamos a elaborar los contratos de compra venta sino también nos asesoramos y los apoyamos en todo el procedimiento inclusive los apoyamos también en la redacción de poderes cuando no se encuentran en el país cuando no tienen claro algún concepto cuando no tienen claro cuál es el procedimiento que tienen que seguir etc nosotros nos encargamos de darles todas las aclaraciones ¿para qué? porque nosotros lo que buscamos es tener clientes satisfechos porque los clientes satisfechos nos van a nos van a referir con otros clientes y la idea es de que este proyecto pues se venda se desarrolle de esa forma ¿no? por eso decimos si tu cliente quiere comprar si tu cliente quiere invertir si tu cliente está interesado en comprar pero no tiene fondos suficientes si tu cliente participó en alguna subasta y ganó si tu cliente ganó algún sorteo dirígete al departamento legal del proyecto Miami Beach porque nosotros nos encargamos de acompañar al cliente durante todo el procedimiento de formalización para poder concluirlo con éxito algo muy importante que también voy a dejar aquí en pantalla y sería importante que les tomen que le hagan una toma que le hagan una toma a este a esta a esta diapositiva donde aparecen los contactos del departamento legal ¿ok? del departamento legal del proyecto Miami Beach peruano ahí tienen dos números corporativos que es el 945-399-567 y el 999-88-643 y también tenemos los correos electrónicos que están a disposición de ustedes para poder apoyarles en lo que necesiten tanto en su calidad de promotores o tritex como también en su calidad de clientes las personas que lo sean ahí aparecen los correos legal arroba Miami Beach p.com legal arroba cdm guión medio abogados punto com y el correo atención al cliente arroba Miami Beach p.com ahí tienen como les mencioné ahí tienen como les mencioné los ahí tienen como les mencioné los datos así que espero que se puedan poner en contacto en contacto con nosotros para poder atenderles y apoyarles en cualquier pues en cualquier en cualquier duda en cualquier consulta inclusive en cualquier sugerencia que ustedes puedan tener respecto de las operaciones de Miami Beach pero a ver dejo de compartir la pantalla dejo de compartir la pantalla para poder saber si ha quedado todo claro todo claro en esta exposición si alguien tiene alguna pregunta voy a ver si si por el canal del si por el canal del facebook tenemos alguna alguna duda voy a escribirle a Diana acá también por favor si tienen algún tipo de consulta a ver acá tengo una consulta David dice cuando es una transferencia de posesión de terreno también se graba la alcabala no David no por qué porque solamente el alcabala el alcabala regula la transferencia de propiedad de inmuebles en nuestro caso como he mencionado Miami Beach peruano lo que ofrece es la transferencia del derecho de propiedad nosotros no transferimos derecho de posesión sabemos sabemos y conocemos que hay muchos proyectos en el Perú que hay muchos proyectos en el Perú que proyectos inmobiliarios y lo quiero poner entre comillas proyectos inmobiliarios que ofrecen una alta rentabilidad que ofrecen condominios en la playa condominios en el campo pero en realidad lo que cuando uno revisa sus contratos con detenimiento encuentra que lo que ellos transfieren es básicamente derecho de posesión y el derecho de posesión como acabo de mencionar no está grabado por el impuesto de altavala ¿por qué? porque no existe una transferencia de propiedad en una con el derecho con la cesión de un derecho de posesión ceder un derecho de posesión más que una transferencia es una cesión el concepto transferencia de propiedad es el que nosotros tenemos es la modalidad que nosotros utilizamos que a usted le va pues a ustedes van a recibir un derecho de propiedad que es un derecho real que le va a permitir a usted disfrutar gozar y disponer afectar es decir van a tener libertad en hacer con su propiedad lo que lo que ustedes consideren lo que ustedes consideren pertinente muy distinto al derecho de posesión contra el derecho de posesión si bien es cierto también como lo mencioné son conceptos muy similares nuestra legislación civil no hace mucha diferencia pero en la realidad si hay bastante diferencia porque por ejemplo con un derecho de posesión sobre un inmueble yo no puedo pues recurrir a una institución financiera y solicitar un crédito por ejemplo ¿no? es decir yo no puedo disponer libremente de mi de mi predio o de mi terreno o de mi lote en cambio con la adquisición de un proyecto perdón con la adquisición de una unidad inmobiliaria dentro del proyecto Miami Beach peruano si va a existir si va a existir primero la afectación del derecho a propiedad pero además va a existir pues como mencioné la transferencia de un derecho de propiedad no va a ser una cesión de posesión sino va a ser la transferencia de un derecho de propiedad yo he sido testigo he podido he podido mirar algunos proyectos inmobiliarios en los cuales se ofrece solamente transferir el derecho de transferir el derecho de posesión o ceder el derecho de posesión pero no asumen más allá otra obligación nosotros los contratos nuestros contratos los tenemos regulados con una serie de cláusulas y que nos obligan a nosotros a entregar las unidades inmobiliarias con todos los servicios básicos ya implementados y los servicios básicos son pues agua desagüe luz bueno los principales los tres principales cosa que una sesión de de derecho de posesión yo lo dudo y se los comento porque he sido testigo de de y he podido revisar algunos algunos proyectos que ofrecen un montón de cosas y tienen mucha publicidad pero en realidad lo que ofrecen es justamente eso no una sesión de posesión y ya la persona que adquiera se va a encargar pues de de conseguir a como del lugar ya organizados entre propietarios conseguir pues el acceso a títulos de propiedad el acceso a los servicios básicos el acceso a la habilitación urbana es decir los dejan casi casi en el aire ¿no? y y eso no en realidad en principio no es correcto porque las personas que las personas lo que buscan con su inversión es justamente justamente verlas crecer quieren invertir para ganar ahí invierte para perder así que hay que tener mucho cuidado